Ha quedado muy claro en reiteradas ocasiones que los beneficios de utilizar Telegram son incontables, y en esta oportunidad eso no será una excepción, gracias a otra útil herramienta que podemos aprovechar fácilmente y de forma gratuita. Hablamos de la posibilidad de almacenar archivos de manera nativa dentro de Telegram, cosa que evidentemente si que se puede lograr, y que por tanto te facilitará la vida a la hora de hablar sobre el almacenamiento en la nube. Cabe aclarar que por supuesto, la intención de la app no es sustituir por completo a aquellos sitios de almacenamiento, como bien lo son, Google Drive, Amazon Drive, o Dropbox. No obstante, cuenta con una manera real de guardar y acceder a archivos sin costo alguno, cosa que está poco conocida por los usuarios. Para ir directamente al grano, la nube de Telegram no es algo más que un chat que tendréis que tener con vosotros mismos, en donde se podrán enviar todos los archivos que queráis, cosa que resulta ser bastante útil para uso personal y en momentos puntuales. En cuanto al tamaño de los archivos que se quieran compartir, habrá un límite de hasta 2 gigabits. El método más sencillo para llevar a cabo este objetivo es, mediante el uso de un chat con vosotros mismos usando tags para clasificar el contenido, o en todo caso, entrar a la sección de mensajes destacados, en donde ya se dará luz verde para hacer lo que se quiera. Si este proceso no es para ti, también está la opción de crear un canal privado, y esto se logra haciendo lo siguiente, entra en la app de Telegram, pulsa sobre el icono del lápiz ubicado en la parte inferior derecha, o en su defecto en la esquina superior derecha si tenéis un móvil y os, pulsa en la pestaña de nuevo canal, escribe un nombre y agrega una foto si quieres al que será tu canal y guarda todos los cambios. Selecciona la opción de privado o público de acuerdo a tus necesidades y listo, el proceso habrá finalizado, ir subiendo los archivos poniendo hashtags que indiquen el tipo de archivo en cuestión. Podés crear un canal para cada categoría, y dentro de ellos, usar hashtags para que sea fácil encontrar el archivo pulsando en cada uno. Si preferís usar bots, atentos, porque existe el bot llamado arroba fight to bot bot para almacenar los archivos y organizar por carpetas. Para finalizar, solo nos queda decir que a pesar de ser una opción que puede salvarte en más de una ocasión, si lo que necesitas es disponer de buen espacio para almacenar tus cosas de forma gratuita, lo ideal sería que adquirieras un servicio completo y especializado para eso, como es el caso de todas las opciones que te presenté en este post especial.